Vamos a hablar de un tema importante, la mina de Río Deva en Teruel va a cerrar definitivamente a finales de este 2018. Nosotros hemos querido ir hasta esta localidad teniendo en cuenta que durante más de 60 años ha sido su única fuente de empleo. Nuestro compañero Pedro ha estado con ellos, con los vecinos. David, tú eres uno de los operarios que queda en esta mina de Río Deva. ¿Ya se ha anunciado el cierre para finales de este 2018? Sí, exactamente. Ya la empresa comunicó al Ayuntamiento de Río Deva el cierre de la empresa, fue haciendo despidos durante todo este año y lamentablemente nos dice que el mes que viene terminará de cerrar esta mina. Es una mina con mucha historia porque tenemos que remontarnos a los años 60, 53 años concretamente, dando trabajo. Exactamente, o sea, el primer sustento de este pueblo desde los años 60 ha sido esta mina. De octubre del pasado 2017 a ahora mismo a noviembre en que nos encontramos, la empresa, esta empresa belga, ya ha despedido a más de la mitad de los empleados que tenía la mina. Sí, exactamente, a más de la mitad. Los ha ido despidiendo continuamente como un gotero hasta ahora últimamente los últimos despidos que han habido. De hecho, ahora actualmente la plantilla se compone de dos operarios, tú eres uno de ellos y tres que están en oficina. Exactamente, quedamos dos operarios, uno para cargas que soy yo, para los stocks, y tres de oficinas y otro más. Me gustaría también compartir con los espectadores porque estos últimos días, ¿cuál está haciendo vuestra actividad diaria? ¿Cargar los camiones, no, con la materia prima que tenéis? Exactamente, ya con los stocks que quedan, cargarlos e ir vaciándolo todo ya. En abril de 2017, es otra fecha clave porque es cuando la empresa empezó a anunciar el posible cierre que se va a materializar ahora en diciembre, tras perder a ese cliente de Sagunto que estaba relacionado con el sector automovilístico. Sí, exactamente. La empresa, a consecuencia de perder este cliente, ya hizo unos despidos en su momento, recontando la plantilla de tres turnos a dos turnos. David, precisamente aquí querría que me explicases un poco el proceso, ¿no? Porque tenemos esas estanterías que es la zona de secado del caolín. Sí, exactamente. Aquí ya es en la zona final del último mineral, que es el caolín, se prensa y se deja secar durante varios meses para luego venderlo. Como estamos viendo, la mayoría de esas estanterías están vacías ya, por supuesto, por ese descenso de la actividad debido al cierre. Sí, esto ya hará unos tres o cuatro meses que se ha ido disminuyendo porque, como ellos ya sabían que iban a cerrar, lo han ido recortando ya. Esta área en concreto en la que nos encontramos finalizará a principios del próximo 2019, esas labores de restauración, pero en conjunto estaríamos hablando de un par de años, ¿no? Sí, exactamente. Lo que estiman ellos de que el total del cierre de todo lo que tienen abierto sería un par de años. Me gustaría hablar también de lo que supone también el cierre de esta mina, ¿no? En Río Deva, porque tú, por ejemplo, eres padre de dos hijos, también de cara a otro. Luego tienes otro compañero operario que es padre de cuatro hijos. Exactamente. En total, aquí en el pueblo ahora hay ocho niños, lo cual tenemos, gracias a Dios, escuela hasta este año. Este año, cuando cierre Sibelco, la escuela dejará de existir aquí en el pueblo. Me gustaría hablar contigo como alcaldesa del problema de la despoblación, ¿no? Porque recordamos que Río Deva, más o menos son unos 100 habitantes los que tenéis aquí. Sí, somos unos 100, 110 y el problema es tremendo porque esto significa casi el 100% de paro en el pueblo. La juventud que estaba trabajando, pues se han tenido que ir porque ya los han echado y el poco que queda, pues aguantará hasta que cierren. Ahora mismo, pensando en ese futuro, ahora mismo incierto, esta mina actualmente está en venta y lo que se os ha dicho es que ahora mismo no encuentran, ¿no? Ningún comprador. Exactamente. Sibelco está en venta. Entonces, cualquier empresa que se pueda dictar al mismo sector podría llegar a un acuerdo para extraer aquí mineral. Aquí mineral hay para 50 años o más. Mineral de FEDESPATO y Arcillas. Entonces, animo a alguna empresa que pueda comprar esto. Pues esperemos que escuchen esas palabras y que se ponga solución y también encontréis un nuevo nicho laboral también aquí en Río Deva, todos los operarios sobre todo y toda la población en general. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.